Cada vez que estamos en un problema, nos es más fácil mirar el problema, ver lo que nos está intimidando, lo que parece que nos va a atemorizar. Y es como un poco más difícil mirar el cielo, mirar hacia Dios y confiar en que Él es quien nos va a ayudar. Pero en el Salmo 40, el Rey David dice, Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo y me puso los pies en la roca, en tierra firme donde puedo andar con seguridad. Y le agrega, mirá que lindo, Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. No dijo que no estaba en problemas, no dijo que todo le iba bien. Ese momento final de alegría y de alabanza a Dios tiene que ver con su confianza en el cielo. Por eso cuando arranca y dice, confié sinceramente en el Señor, y Él no solamente le puso un canto de alegría, sino que realmente lo sacó del pozo. Realmente comenzó a cambiar y reconfigurar todas las cosas que lo estaban rodeando. Es tan común en este tiempo cuando tenemos que enfrentar conflictos o injusticias o situaciones difíciles, es tan común para la gente quejarse, amargarse, culpar, acusar. Pero qué secreto tenemos los hijos de Dios, que usamos la llave de la confianza en Dios, la llave de la alabanza a Dios. Dios mío, en medio de este problema yo no voy a bajar los brazos porque sinceramente confío en vos. ¿Sabes? No es fácil. Pero cuanto mayor estatura espiritual vayas teniendo, entonces más clara va a ser la voz de Dios diciéndote, no tengas miedo, yo te estoy cuidando. No tengas miedo porque nadie te va a tocar sin mi permiso. Entonces sentimos que Dios está realmente enfocado en nosotros y esa confianza tiene que ser fortalecida. Por eso yo te animo a que vayas desarrollando y creciendo en tu fe, en tu carácter cristiano y en tu conocimiento de Dios porque eso te va a hacer confiar plenamente en el cielo y te va a hacer ver mucho más rápido la mano de Dios sacándote de ese problema. Hay muchos que han pasado mucho tiempo en oración pidiendo por algo y no ven respuestas. Es porque su fe todavía tiene una estatura muy baja y entonces no podés pelear, guerrear y batallar y conseguir eso que Dios te quiere entregar. Así que te animo a que sigas esta serie que es el poder que se produce, la fortaleza que nos da la estatura espiritual. Cuanto mayor estatura espiritual tengas, mayores victorias obtendrás, más rápidas serán las victorias y tu vida cristiana se volverá más fácil, más sabia, más fructífera. Que Dios te bendiga.